Bueno chicas, es terminado de montar la, ah, j'ai fini de monter la chaise, 7 horas 21, donc on a bien de passer les 30 minutos, c'est pas vrai, si no ça reste comme ça la chaise, c'est ma mère qui la profite, allez maman, date pas, así, dale un poquito de cuerda, ah, vale, así, ya, se te ve ahí, muy cómoda, hemos puesto, te ves, ah, vale, va un amigo, un servilleto, para salir, para que el sol y le sale, una toallita, para salir, para salir, para salir, para salir, ya está, uy, muy cómoda, muy bien, ya voltez, porque como me lo la pez va, me lo la oí, bueno, se marque una persona para montar esto, pero también hay un poco de cómoda para ayudar a montar, a sostener los botones y las vices, bueno, a veces sí, yo les voy, chao, chao, un beso de beso, besitos, chao, 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 chao.